Hola, en este vídeo vamos a seguir hablando acerca de las propiedades en Visual Basic 2005 Bien, en el anterior vídeo habíamos dicho que en función de donde estuviera colocado el atributo pues ya se llamaba de una forma al get y de la otra forma al set Bien, vamos a volver a ver esto, para eso lo que hacemos es, vamos a quitar esto que teníamos antes de aquí y ahora aquí vamos a llamar al atributo de ese objeto, ¿de acuerdo? De acuerdo, si lo poníamos en el lado derecho de la asignación, pues veíamos que lo que se estaba haciendo era llamar al método get, método a propiedad, si por contra, esto vamos a bajarlo si por contra lo ponemos del lado derecho ¿de acuerdo? lo que estamos llamando era al método set de esta propiedad Bien, he hecho un repaso de esto que habíamos hablado en el anterior vídeo lo que vamos a ver ahora es como podemos definir, pues bien, propiedades de solo lectura o propiedades de solo escritura En ciertas ocasiones a nosotros nos puede interesar pues que alguien tenga acceso a una propiedad, es decir, que esta sea pública pero que no pueda, pues modificar el valor que teníamos asignado en el atributo o en este caso en el campo nombre value, ¿de acuerdo? Esto se podría pensar que, bueno, quitando el set en principio la propiedad ya solo tendría el método get y solo podría realizar esta acción, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería cierto siempre que especificamos en la definición de la propiedad pues que esta propiedad va a ser de solo lectura Para especificar que es de solo lectura basta con que hablemos, pues, el get only y lo que está diciendo, pues bien, que esta propiedad solo puede tomar pues el método get y solo puede ser de lectura es decir, esta acción que teníamos hecho de antes no va a funcionar fijaros que nos dice que es de get only y no lo podemos establecer sin embargo, si lo hiciéramos llamando al método get por ejemplo de acuerdo, esto sí funcionaría bien si lo que nosotros quisiéramos es pues definir una propiedad en la que solo pudiéramos pudiéramos escribir un valor pero no pudiéramos leerlo pues de igual forma que antes teníamos get only lo que vamos a tener es un get only ¿de acuerdo? entonces, aquí lo que vamos a tener esto lo tenía de antes es el método set ¿de acuerdo? aquí no nos va a dejar, en este caso porque me dice que es un get only pero si lo poníamos tal como teníamos antes ¿de acuerdo? esto ya funcionaría bien vamos a seguir hablando un poquito antes de las propiedades antes de pasar a otro tema y lo que vamos a hablar ahora vamos a dejar esto como lo teníamos antes así quitamos un get only bien y así es como lo teníamos antes vamos a hablar ahora de las propiedades por defecto bien Visual Basic 2005 nos proporciona pues algo que se conoce como las propiedades por defecto que básicamente las conseguimos simplemente agregando un el identificador de default a la definición de la propiedad y aquí lo vamos a hacer ¿de acuerdo? esto nos va a proporcionar pues un acceso a un índice de una clase es decir esto nos podría proporcionar por ejemplo si nosotros esto en vez de como una cadena de texto lo tenemos definido como un array y podemos ir aquí y poner por ejemplo jlacom y aquí el guille ¿de acuerdo? nosotros podríamos pues hacer esto de acuerdo esto lo borramos vamos a limpiar esto un poco bien las propiedades por defecto en ciertos casos es algo muy a tener en cuenta cuando desarrollamos nuestras clases porque nos van a proporcionar una manera de acceder a una colección dentro de la clase de una forma sencilla y rápida ¿de acuerdo? fijaros lo único que estamos haciendo aquí en verdad es pues agregar el especificador de default decirle el índice de la colección que queramos bien podría ser una colección de objetos dentro de esta misma clase o bien esta colección de cadenas de texto que tenemos aquí y decirle el tipo de datos que devuelve y simplemente volvemos a llamar a los métodos get y set de igual forma que teníamos en las propiedades que habíamos creado antes ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?